Bueno, gente, me vienen pidiendo esta colaboración hace un montón, así que finalmente sucedió. Llegó el día. Gracias, Valen, por hacerte el tiempo para unirte a mi vivo. Quiero decirte que soy fan de tus tutoriales de maquillaje. Y yo soy muy fan de tus TikToks. Vengo intentando aprender a hacerlos, pero me cuesta un montón porque soy de madera. Bueno, clave, la colaboración perfecta. Vos me enseñás a maquillarme, algo divertido, llamativo para mis videos, y yo te enseño a hacer ese challenge de TikTok. Me parece perfecto. ¿Te llegó todo lo que te mandé? Sí, tengo todo. Buenísimo. Bueno, ahí está. Para la gente que nos está viendo, son los productos de Natura Fases. Están hermosos. Yo ya estuve jugando ayer con el delineador y me encantó la intensidad que tiene. Natura es todo lo que está bien. Lo primero que vamos a hacer es enfocarnos en los ojos, ¿sí? Así que vamos a ir con el rubor, pero lo vamos a aplicar como sombra. Así. Lo aplicamos por todo el párpado móvil. Ok, entonces todo el párpado móvil. Lo esfumamos hacia arriba. Hacia arriba. Muy bien, ¿no? Ahí. Muy bien, así. Genial. Hasta la mitad del párpado. Otro ojo, párpado móvil. Qué lindo este color. Ahí está. Buenísimo. Después pasamos sobre lo que nos acabamos de hacer con el delineador. Color y precisión negro. Hacernos un dibujo sobre el pliegue para que se luzca con el ojo abierto. Es importante tener paciencia y disfrutar el proceso. Así que voy a intentar hacer eso ahora. Paciencia. Paciencia con este paso que no sale a la primera. Ay, qué lindo. Qué cute. Me encanta, me encanta, me encanta cómo te está quedando. ¿Ahí está? Sí, te está quedando divino, Mary. Ahora vamos a pasar a la boca. Vamos con el labial hidra. Que combine con la paleta. Ok. De nuestros colores. Y lo aplicamos. ¿Cómo lo ves ahí? Muy bien. Para cerrar, un detalle y un truco. Vamos a usar el rubor y lo vamos a aplicar. Ok. Un poquito de rubor, ¿eh? Bien ahí. Ahora el truquito es, con un lápiz marrón o de cejas, dibujamos unas pecas. Bueno, yo pequitas ya tengo, pero igual me las voy a remarcar con el lápiz para ojos color marrón. Y ustedes si no tienen, se las pueden hacer. Queda increíble, es como tener un filtro puesto, pero en la vida real. Bastante bien para un amateur, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a unos primeros planos para que lo puedan ver bien todos. Me encanta que haya salido todo tan bien, porque la parte que sigue no va a salir tan bien. Desde ya te aviso. Tranquila. Aparte me dijiste que pudiste practicar lo que te mandé o no. ¿Practicarlos? Los practiqué. De ahí a que me salgan es otra cosa. Basta, basta con la autoestima, que no te dé vergüenza. Hagámoslo juntas, ¿sí? ¿Lista? Lista. Vamos a estar un rato largo con esto, ¿no? Sí, te diría que canceles todo lo que tengas que hacer para hoy. Bueno, dale, dale. Hacemos de vuelta, hacemos de vuelta.